Tiro, tiro, y tiro, y tiro, y tiro, y tiro, y antes de tirar tenemos que comprar rifle y cartucho y luego papagazo, tiro, y tiro, y tiro, y tiro, de tarjetas black Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra la que mide Leo en la España tuya, en la España vuestra la de los safaris y la cacería, en la gran puñeta mi querida España, esa España huella y no la ver coletar reyes y banqueros, jueces y empresarios, vamos a una finca y entre tiro y tiro, vienen concejales para ver que atrinca llegan con contrato pa' montar un casino y pa' montar un tobillo y nosotros a cambio le montamos el piso para la querida ay, 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 tanto monta y monta es lo que llamamos una montería y cuando digo mi España digo más, digo nación, digo patria, desde Canarias hasta Vigo pero la primera persona del plural, del presente de indicativo, del verbo poder eso mejor no lo digo no me gustan sus discursos, ni lila de sus camisetas, color a republicana fíjate si no me gusta, que ya no como ni gamba, pa' no ponerme morado que se han creído esa gente, ahora que ya hay brotes verdes en nuestro voto privado que se han creído esa gente, ahora que ya hay brotes verdes en nuestro voto privado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!